El señor Juan Calderón del Valle, de 70 años de edad, pasó los últimos siete años luchando contra la hepatitis C, una enfermedad que deteriora el hígado de manera progresiva. Los dos únicos tratamientos que existían en México no eran adecuados para él, estuve aquí internado 20 días, me hicieron muchas transfusiones hasta que me estabilizaron, relató don Juan. En 2017, los efectos secundarios le afectaban tanto que consideró detener el tratamiento. Los médicos decidieron probar un medicamento con 97% de efectividad, pero con un costo de hasta 140 miles de dólares. Cada pastilla costaba alrededor de 1000 dólares, era una diaria, desafortunadamente yo no estaba en esa posibilidad, aseguró. En enero pasado, el Instituto Mexicano del Seguro Social entregó a Juan este medicamento, sin costo. El paciente tuvo que someterse a un tratamiento que duró seis meses, pero el pasado 4 de julio, los médicos le confirmaron que logró vencer a la hepatitis C. Estoy totalmente feliz, contento de haber ya confirmado que ya no la padezco, no tuve efectos secundarios, ya no hay virus, comentó. En abril pasado, en París se presentó una versión genérica de este tratamiento que, aunque ya comprobó su efectividad, continúa en fase experimental. En Egipto, actualmente ese precio ha bajado a 140 dólares, en promedio, aunque se sabe que puede bajar incluso más cuesta aproximadamente 1500 pesos por tratamiento, por persona, indicó José Luis Michelena, de la Organización Médico Sin Frontera, México. Lo que está haciendo el laboratorio es tratar de reclutar un mayor número de pacientes para poder ya tener todos los estudios que te garanticen seguridad y eficacia, y de esta manera, traerlo. A diversos países, en este caso a México, afirmó Mariel Pascual, directora general de Autorización Sanitaria de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios COFEPRIS, con información de Farah Richille.